Línea telefónica, el diputado y doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, ¿cómo estás? Buenas tardes, Héctor. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. No, pues gracias a ti. Ayer andabas en la Ciudad de México, estabas presentando un, ¿qué es? Un sistema de transparencia, un instrumento de transparencia para tener comunicación con tus electores, Héctor. No, fíjate que ayer lo que presenté en México fue, nos reunimos en la Acción Nacional, todos los coordinadores de diputados en todo México, de cada Congreso. Y presenté los avances que llevamos acá en función de cómo representamos al distrito, cómo presentamos la información de fiscalización, cómo presentamos la información de creación de leyes y por último, cómo estamos presentando los contactos cercanos con la ciudadanía a través de tecnologías de la información, que son las cuatro vertientes que tenemos ahorita en el partido, Armando. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. Fíjate que primero logramos que pudieran, les pareció muy atractivo, y la próxima reunión de diputados locales del PAN va a ser aquí en Guanajuato Capital, aquí en la Casa Legislativa. No, hombre, tienes espacio de sobra ahí. ¿Mandé? Tienes espacio de sobra ahí. Porque por fortuna sí tenemos los espacios suficientes para estar muy cerca de la ciudadanía y poder tener grupos de mejor tamaño para que conozcan un poco más quiénes... O sea, vienen los diputados panistas de todo el país de carácter local a Guanajuato. Así es. Muy bien. ¿Cuándo será esto? Mira, estamos hoy, se está aprobando la fecha, pero ya fue el acuerdo de esta reunión, lo que nos tuvo Ricardo Anaya y la situación va a ser aquí en Guanajuato, y ya la fecha te la estaré puntualizando en cuanto nos vamos. Muy bien, perfecto. Héctor, preguntarte también, está en la agenda en estos días ya la elección del nuevo presidente... No, perdón, es procurador de los derechos humanos en Guanajuato, Ombudsman en Guanajuato. ¿Hay nueva ley? ¿Vas a estrenar una nueva ley para elegir al nuevo procurador? Así es. Puede ser procurador o procuradora, ¿eh? Exactamente. El titular de la Procuraduría. Tienes razón, es correcto, a tu apreciación. Hay candidatas también. Sí, hay candidatas. Y seré histórico. Así es. Pues mira... Espero que no nos estés dando ya la exclusiva. Perdón, no escuché bien. Que te haya traicionado el subconsciente y ya nos estés dando la exclusiva. No, no, no. Lo que pasa es que cuando hablaste al procurador, fíjate, a veces las leyes se van haciendo con el tiempo, ¿no? Y la concienciación social también, cuando uno está pensando casi siempre términos masculinos. Pero mira, por ejemplo, en nuestra fracción parlamentaria, hay nueve mujeres de 19, diputados y las nueve son de mayoría. Realmente, los espacios que están ganando las mujeres y las capacidades que tienen son extraordinarias. Y al menos en nuestro grupo, las nueve diputadas le han dado una sensibilidad impresionante al Parlamento. Y yo estoy muy contento con ellas y me parece que hoy hay candidatas. He visto ahí los nombres en los medios de comunicación. Tendrían que ser incluidas en la terna. Hay tres candidatas de 19, tres mujeres. Sí, pues bueno. Si deben ser incluidas en la terna ya es determinación del Ejecutivo. Porque la ley sí prevé que quien propone la terna es preso a ser el gobernador. ¿Es forzoso que sea una terna, Héctor? ¿Van, eh? ¿Es forzoso que sea una terna? Pues es forzoso que sea una terna. Así lo marca la ley. O sea, de los 19 solo tienen que quedar tres. Así lo marca la ley en el artículo 12, 13 y 14, hablando del relevo de manera completa. Y en todo caso, ¿quién lo sustituiría? Bueno, no quisiera estar en los zapatos del que va a decidir esto, que creo que es el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García. Porque hay buenos perfiles, definitivamente. ¿Qué va a pasar cuando llegue esta terna al Congreso? ¿Te dejan tiempos muy apretados para, pues no sé, abrirlo esto un poco más a un debate más amplio, a conocer las propuestas? ¿Qué piensas hacer? Mira, lo que se está contemplando, primero comentarte cuál es el procedimiento. Una vez ya registrado los 19 y verificando este planteamiento que hayan cubierto los criterios, el gobernador analiza los... Él podrá designar a quien él conciere, pero la responsabilidad que marca la ley es para el gobernador. ¿Qué terna envía al Congreso? Llegando al Congreso, esta terna se recibe. Estará pasando a la comisión que dictamina si la o los candidatos cubren los criterios que marca la propia ley y lo ya se pasa a él. Es otro filtro, pero bueno, se supone que sí los cubre porque ya los decidió así el Ejecutivo. Bueno, yo no sé si los cubro o no, porque eso hasta que nosotros conocemos lo que está en los medios, pero la función que tiene este cuerpo es conocer... Volver a revisar. Exacto, volver a revisar, ver sus perfiles. ¿La ley marca algún tipo de exposición de sus propuestas, de su plan de trabajo? No, pero sí planeamos hacerlo, Arnoldo. Sí planeamos que los candidatos, bueno, cuando se dice los candidatos, estamos hablando en plural de mujeres y hombres, la terna que llegue sí estará con nosotros en el Congreso platicando con los grupos parlamentarios, platicando con la propia comisión en una sesión abierta para quien tenga interés de conocerlos, conocer sus perfiles. Abierta al público también. Abierta al público, por supuesto. Puede ser hasta transmitida por internet. Así es. Bueno, tú sabes que ahorita tenemos ya la tecnología con muy buen nivel para estar, la gente que conozca a la terna propuesta, y hoy en el pleno se define. En el caso que el pleno definiera que ninguno, le regresa la terna al gobernador, y de los otros 16 restantes, si cubrían el mismo perfil, se elegiría una segunda terna, así lo prevé la ley. ¿También por el Ejecutivo? También por el Ejecutivo. Y si vuelve a regresar al Congreso y pasara el mismo fenómeno, es decir que, estoy hablando de los escenarios más ominosos, pero que la ley los prevé con claridad, si también esa segunda terna se rechazara, el gobernador ya tiene la potestad para de esa última terna elegir a uno. ¿Qué desequilibrado? Debería ser el Congreso el que lo elegía, pero bueno, está bien. Así lo prevé la ley. Ley que está por cambiar. El mecanismo de elección, Arnoldo, es con mayoría simple, es decir, no se ocupa... Dos terceras partes. Para sesionar el Congreso ocupa 19, y para aprobar la mitad de 19 si solamente hubiera... Pero sería grave que un procurador de los derechos humanos no fuese elegido por una mayoría amplia, incluso por unanimidad, ¿no? No, bueno, yo te... ¿Por legitimidad? ¿Ves? Porque cuando tú valoras qué tipo de decisiones tendrán que tomarse por cuántos diputados, si reformas la Constitución, si estás reformando un presupuesto de ingresos, si estás aceptando a un magistrado, pues forma parte de lo que se tendría que estar revisando en el resto del marco normativo. Yo, tú me preguntas, yo creo que lo que está en la ley hoy presente, que marca que es la mitad más uno, obviamente, diría, sería que pudiera concurrir de esa manera, que fuera por la mayor designación posible, ¿no? ¿Estará listo para que tomen posesión cuando concluya el periodo del actual procurador, que es el 8 de noviembre? La ley prevé también eso, ¿ves? Nosotros, aquí no ha llegado todavía la perna, los plazos, pensando que llegara mañana o pasado, pensemos así un escenario rápido, que llegara mañana o pasado, el jueves, si llegara el jueves antes de las 10 de la mañana, estaría subiéndose al pleno ese mismo día, la presidencia del Congreso la estaría turnando a la comisión y tendríamos el tiempo para analizarlo, pero no, como si queremos hacer verdaderamente una revisión, que cada uno de las y dos legisladores que integramos el Congreso de Guanajuato conozcamos a los candidatos, yo sí creo que sea muy difícil desahogarlos en una semana. Claro, además hacerlo con la representación que tienen de todos los guanajuatenses, ¿no? El 7 de noviembre, el 7 de noviembre, vence este plazo para, vence el plazo del procurador. ¿Qué dice la ley en el caso de que no hubiera un procurador o procuradora designado? Bueno, lo que marca la ley es que el secretario de la Procuraduría se queda como encargado del despacho, ¿ves? Entonces tampoco es un tema que nos apretara porque no hubiera a un marco jurídico que protegiera la propia Procuraduría. Muy bien. Si el tiempo no se nos diera, podríamos ampliar el proceso. ¿Te parece que hablemos de otros temas o tienes algún tema legislativo? No, bueno, ahorita estamos trabajando, ya hoy tiene la Junta de Gobierno y Colegión Política, estaremos subiendo el pleno este jueves, unos ajustes a la ley de responsabilidad financiera acá para Guanajuato, una propuesta que tenemos como Grupo Parlamentario de Acción Nacional nosotros, y bueno, ya te lo estamos dando a conocer el próximo jueves, Arnaldo. Te quiero preguntar de temas preelectorales, ¿te parece? Adelante. Bueno, parece que el debate se está adelantando, tú mismo has participado en él, has pedido que el partido intervenga más, haga llamados de atención, parece que esto no funciona porque sigue habiendo pronunciamientos de este tipo, sobre todo en tu partido en Acción Nacional. El gobernador incluso ha dicho, les he pedido que se respeten. ¿Cómo ves las cosas? Tú has dicho que, Flor, que te ponga nunca te la quitas, pero cada vez se menciona más que la carrera es entre dos, que es entre Diego Sinué y Fernando Torres Graciano, Diego Sinué Rodríguez. ¿Qué piensas de todo esto? Pues mira, eso es lo que ha estado pasando y a mí me parece que no son los tiempos, son los que más se mencionan en los medios, pero me queda claro que una vez que el partido defina la metodología y los tiempos y los procesos, pues ya podrá uno hablar de manera más real. ¿Tú vas a esperar? Sin duda. ¿Todo un año largo? Pues puede ser un año, puede ser menos, puede ser más. Digo, los tiempos actuales los va determinando el INE, pero el actual y el propio partido se van dando. Eso es lo que nos toca hoy a todos los señores públicos, que además tenemos una militancia partidista, o algunos que son ciudadanos pero que están encomendados, pues es trabajar por lo que nos están pagando, ¿no? El día que yo defina que ya no vaya a ser de esa manera, bueno, pues ese día estaré quizás solicitando mi licencia a la legislatura, si es el caso, para dedicarme el tiempo completo a eso. ¿No sientes que le da una cierta ventaja a Diego Rodríguez el hecho de estar manejando un programa con mucha exposición pública, como es el programa de impulso, el programa de desarrollo social de esta administración? Pues a mí me parece que ahí más bien como que le estamos soplando a Jocoque, A ver, ¿por qué? A mí me parece que... Es buena frase. Sí, digo, aquí creo ser todo tan puro que tú quieres que 5.8 millones de guanajuatenses conozcan a un personaje que no pueden conocer, ¿no? ¿De qué manera puede hacer un secretario su labor si no es promoviendo los programas y acciones que él tiene? ¿Ves? Entonces, yo creo que cada quien es el mecanismo, eso de querer emparejar cortándole los pies a todos como que no es la mejor manera. A mí me parece que... Digo, y te lo digo, ya en mi calidad de legislador, no tenemos ninguna constancia de los órganos auditores que el secretario de Salud y Echero Humano, Diego Sinoe, esté utilizando recursos del programa Impulso, que es un secretario y una secretaría que tiene mucha... ¿Tú estuviste ahí? Pues qué bueno, ¿no? Tú la conoces bien porque estuviste ahí, ¿no? Claro. Claro, entonces, yo creo que la visibilización que tiene Diego Sinoe pues forma parte de su propio cargo. ¿Qué opinas de esa última encuesta que se conoció? La primera que se conoce también de Mitofsky. Sí. Yo tengo ahí señalamientos muy importantes. El primero de ellos, y que me parece claro, fíjate, si en teoría el asunto es que está utilizando muchísimos recursos y que aparece mucho, bueno, pues para los tres que ahí aparecemos, más del 80% de la población no nos conoce. 80% de 800 que fue la muestra. Es decir, realmente la tarea de que conozcan más a quién van a elegir, que conozcan más sus características, por cualquier mecanismo de difusión de este gobierno, a mí me parece que le estamos soplando bajo coques. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. ¿Cuánto nos vemos por acá, te parece? El día que tú me invites, ahí estamos. Para hablar de ese y otros temas. Con todo, Gustavo Nuno. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Ahí tienes al diputado, perdón, al diputado, Héctor Jaime Ramírez Barba, Coordinador Parlamentario de Acción Nacional aquí en el Congreso de Guanajuato. Ya estaremos atentos cuando sea esta reunión de legisladores del PAN en todo el país aquí en el nuevo y flamante Palacio Legislativo. Vamos a una pausa.